Seguimos en esta transmisión especial de la revista TV y Video desde Tecno Televisión 2018. Nos acompaña ahora Cristian González de iRadio. Cristian, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá agradeciéndoles a ustedes por dejarnos participar en esta feria muy interesante. Bueno Cristian, hablemos un poco de iRadio. Cuéntanos de la compañía, hace cuánto está en el mercado, qué tipo de productos y marca representa. Nosotros somos una compañía que llevamos aproximadamente 27 años en el sector de las telecomunicaciones. Nosotros iniciamos fabricando transmisores de radio y televisión. En la actualidad nosotros representamos marcas aquí en Colombia y somos una empresa integradora de prestación de servicios. ¿Es una colombiana? Colombiana, netamente colombiana, infraestructura colombiana, capital humano colombiano. ¿Cuáles son las marcas que estás representando actualmente? Nosotros actualmente estamos representando a JBC, a Gates Aid, tenemos a Absent, que son pantallas de alto formato, de gran formato. Y tenemos acuerdos estratégicos con compañías extranjeras también para el desarrollo de proyectos acá en Colombia. Correcto. Bueno, ¿y siguen con la producción propia de equipos? Actualmente no. Nosotros encontramos un punto en el cual producir aquí en Colombia era un costo bastante alto por la mano de obra. Decidimos cerrar la fábrica y actualmente tenemos representación en esa parte de transmisores con Gates Aid. Correcto. Bueno, me decías que la compañía hace parte de un holding mucho más grande que tiene otras empresas que están también en el sector relacionado. Cuéntanos un poco cuál es el otro portafolio de las empresas. Ok. Nosotros somos una compañía de tecnología de innovación. Estamos dedicados al sector de las telecomunicaciones. Actualmente estamos haciendo acuerdos con empresas de aeronáutica, desarrollo aeroespacial, para prestación de servicios a empresas como Bianca, como la Armada Nacional, como entes públicos para el desarrollo de tecnología, seguridad, todo esto. Correcto. Bueno, ahora hablemos de la feria. ¿Qué están presentando en la feria este año? Bueno, nosotros actualmente estamos presentando un sistema de JVC, un sistema en el cual podemos hacer una producción en vivo, podemos hacer una producción de un partido de fútbol, un partido de basquetbol, podemos hacer todo el sistema integrado, de bajo costo, para aquellas empresas que buscan una solución rápida y cómoda. Para la parte de GATES estamos presentando un sistema de transmisión de radio por IP. También estamos haciendo toda la parte de presentación de los transmisores de televisión digital terrestre. Con Imaging pues estamos presentando toda la parte de producción de todos los servicios que se tienen con Imaging, de la parte de almacenamiento, de producción, de postproducción. Tenemos un dron, el dron, lo que te comentaba de la compañía que tenemos aliada. Este dron es el encargado de hacer toda la parte de mediciones de patrón de radiación sobre las torres de telecomunicaciones, para verificar su funcionamiento, su patrón de radiación esté correcto y estén bien instaladas. Estamos presentando un producto de una UPS de PowerZone, que son aliados de nosotros también para todo el tema de desarrollo de proyectos llave en mano. Y estamos presentando también una pantalla de gran formato de la marca Absent para la parte de servicios, de instalación, de todo este tema de telecomunicaciones. Es una especie como de videoball, pero con mejor resolución, mejores prestaciones. Es una empresa bastante fuerte en China, la cual fabrica estas pantallas y son de alta calidad. Correcto. Bueno, Grecia, ¿cómo ha estado el mercado colombiano este año para ustedes? Ha estado bastante quieto, la verdad. No se ha movido mucho, pero hemos estado muy presentes y hemos hecho bastante presencia en el país. No te comenté ahorita, nosotros actualmente somos la empresa que se encarga de hacer la administración, operación y mantenimiento de la televisión y radio pública nacional en Colombia. Nosotros tenemos un contrato asignado con el Estado para RTBC. Entonces, ese es un modelo de negocio en el cual nosotros también tenemos, que es la parte de servicios. Correcto. Pero, pues, nos ha ido muy bien. Correcto. Bueno, ¿cómo está Colombia? Colombia este año fue un año particular para la industria. El tema de elecciones, el tema mundial, eso siempre nos ha afectado. Y este año en particular afectó mucho más. ¿Cuáles son las expectativas para este último trimestre del año y el próximo año? ¿Vamos a despegar? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos muy buenas expectativas. En estos tres meses nuestro plan es hacer toda la parte de planeación con respecto a nuestros clientes, a todos los productos que se van a tener para que el siguiente año podamos hacer todos los suministros y servicios que habían estado trancados por lo que tú dices. Por todo el tema del mundial, todo el mundo estaba ocupado, por el tema de las elecciones, quién quedaba, quién no quedaba, quién hacía inversión, quién no hacía inversión. Entonces, realmente vemos un muy buen futuro prometedor para la compañía y para las telecomunicaciones en el país. Bueno, Cristian, para terminar, cuéntanos cómo les ha ido en la feria este año. ¿Cuál ha sido la experiencia? Ha sido muy buena. Ha venido bastante gente, ha venido mucha gente interesada, bastantes empresas desarrolladoras interesadas en productos, integradores y clientes bastantes. También están muy interesados en lo que estábamos hablando. Están planeando todo este trimestre para terminarlo y hacer toda la programación para el siguiente año, para hacer toda la parte de despliegues. Estamos muy contentos con la feria. Qué bueno, nos alegra escucharlo, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber hecho parte de Tecno Televisión 2016. A ustedes, muchas gracias. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista TV Video desde Bogotá, Colombia. ¡Gracias por ver el video!